La reconocida y queridísima actriz Carmen Salinas no despierta del coma hasta el momento y por esa razón sus familiares y amigos aún mantienen la esperanza al igual que muchos de sus fanáticos de que ella pronto logre salir de este delicado cuadro de salud. Este 19 de noviembre los doctores de alguna forma dieron su parte médico, su diagnóstico y determinaron que en caso tal de que el artista logre despertar de este coma que ella entró naturalmente no va a regresar a trabajar como quizás muchos esperábamos en un corto plazo. Esto obviamente debido a que Doña Carmen Salinas tiene que pasar por todo un proceso de recuperación y ella se encontraba justamente trabajando en una telenovela llamada Mi Fortuna es a Marte y bueno ahora que ella logre en nombre de Dios despertar de este coma pues deberá pasar o concentrarse en lo que sería su rehabilitación y tendrá que dejar de un lado entonces esta pasión que tiene por seguir trabajando en su parte artística por lo menos por un tiempo que no se sabe cuánto puede llegar a ser. Los familiares de Carmen Salinas pues de alguna forma se encargaron de hacerlo saber a través de las redes sociales pues emitiendo un documento para la opinión pública a través de un comunicado que compartieron en el Instagram de la actriz que rezaba lo siguiente al público en general y medios de comunicación a través de este medio informamos que por instrucciones de los médicos la señora Carmen Salinas en caso de recuperar el conocimiento tendrá que hacer una rehabilitación que no le va a permitir tener una actividad laboral en corto plazo esto debido a que estaba cumpliendo diversos compromisos o diversos proyectos pues de esa manera comenzaba dicho comunicado se puede leer esa información asimismo señalaron que van a mantener sus oraciones por la pronta recuperación de doña Carmen Salinas y por su parte también Televisa de alguna forma estuvo actuando luego de saber esta información dejó saber su decisión por el proyecto donde estaba trabajando doña Carmen Salinas con el personaje que ella tenía dentro de la telenovela Mi Fortuna es Amarte como ustedes recordarán ella interpreta allí a Margarita Domínguez mejor conocida como Doña Magos y pues ya tenía varias participaciones listas antes de que pasara este desafortunado incidente y aunque en un principio el productor Nicandro Díaz había señalado que él iba a esperar que la actriz se recuperara que no tenía ningún tipo de apuro de sustituirla por nadie más pues finalmente ya se emitió un comunicado donde aseguran que la colega de la actriz María Rojo se va a encargar entonces de suplirla en la representación de este personaje por lo menos de forma temporal incluso dice la producción de Mi Fortuna de esa Marte informó el 19 de noviembre que la primera actriz María Rojo sustituirá temporalmente a doña Carmen Salinas para así poder dar continuidad al personaje de Doña Magos en dicha telenovela pues justamente ellos tienen que continuar con este rodaje no pueden paralizarlo por mucho más tiempo y esto es lo que dio a conocer la producción además de extender pues sus palabras de apoyo para toda la familia y su preocupación por la pronta recuperación de la actriz pero ellos tienen que continuar con lo que sería este proceso de grabaciones y así lo hicieron saber a través de un comunicado que publicaron a través de la cuenta de Twitter de la empresa Televisa además también el periodista Dael Quirós de Arruende TV estuvo revelando que la actriz había realizado cosa que muy pocas personas saben un cambio en su testamento de última hora incluso pues decía que Carmen Salinas había acudido en los últimos días a lo que sería el notario para hacer estos cambios dentro de su testamento y pues esto había ocurrido antes de el incidente que ella presentó que la llevó al hospital entonces lo que era de conocimiento en cuanto a la materia de la herencia de la actriz hasta el momento pues queda como realmente allí bajo cierta sospecha porque no se sabe realmente cuál es la nueva versión que se maneja sobre la herencia de la actriz así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día